Hola, buen día Buenos días, adelante Son las 7 de la mañana, es domingo Nos vamos a subir a esta camioneta Estamos con la gente del Pedro Y vamos a ir a una de sus misas masivas Pueden ir 10.000, 15.000, 20.000 personas Así que nos vamos a subir a la combi Tenemos más o menos una hora de viaje Bueno, llegamos al Centro Cultural A Camasoa Este es el Centro Cultural Que fundó el Padre Pedro hace 30 años Hoy va a hacer su misa Y como ven hay un montón de chicos Que ya están preparados para tomar su primera comunión Nicolás, Osvaldo y Eddie Bienvenidos Gracias ¡Samba, samba, 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 Acamazoa, o Acamazú, es el movimiento que fundó el padre Pedro hace 30 años. La organización ya levantó 17 barrios sobre terrenos que antes, sorprendentemente, eran basurales. Hoy, en esos lugares, lo que se puede ver son pulcros y prolijos pueblos diseñados con una obsesión geométrica que se nota desde muy lejos. Aquí nosotros estamos aprovechando cada metro cuadrado porque la tierra es muy cara acá y damos a cada familia 100 metros cuadrados. Al comienzo, cuando comenzamos Acamazú, ya daba hasta 300 metros cuadrados por familia. Ahora la pobreza nos disminuyó, se aumentó todavía y ahora estamos dando 100 metros cuadrados. Y bueno, aquí, nuestros peones son mujeres acá. Los hombres son albaniles y las mujeres peones. Yo, cuando estamos acá con el padre Pedro recorriendo uno de sus barrios, vine a saludar a la gente. Estamos justo al lado de un basural. Este también era un pueblo de los más inhumanos que he visto. Lo hemos arrasado todo y levantamos todo de vuelta. Esto lo hizo la gente misma, el barrio en donde estamos. Todos estos adoquines del piso. Sí, vienen de allá de la cantera, donde vamos a ir todavía. ¿Cómo era el barrio antes y cómo es ahora? Esto era el infierno mismo. Era Manahuana. ¿Qué dicen? Ahí está el padre. Ahí está el padre. Bueno, 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 bueno. Mirá, mirá lo que estoy viendo ahí, mirá. Mirá lo que estoy viendo ahí. Bueno, y después ya no se puede. Ahí está el padre, venían cantando. Después no puedo más, ni caminar, ni ver. Porque cuando vengo de la ciudad a ver el trabajo, los chicos vienen ahí, te agarran la mano y ya me... Acá se acabó el paseo. Se acabó el paseo. No, se acabó la inspección del trabajo. Vos no podés rechazar la mano de un niño. No podés. ¿Siempre es así cada vez que venís a los barrios? A cualquier barrio. Ven, si es tú, me voy a saludar. Ay, no. Manahuana, Manahuana. Manahuana, Manahuana. Aquí el salud es, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Espero que están contentos, están con Manahuana. Están contentos que vos vengan a visitarlo. ¿Los políticos vienen al barrio? No, 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 acá no vienen. Aquí pusimos el agua, este es el agua. Desde el día que pusimos esta agua, y bueno, aquí la enfermedad cayó al 100%. Antes, ¿de dónde tomaba agua la gente? Desde los pozos de acá, que está todo contaminada. Claro. Por eso hubo hasta siete chicos muertos por familia. Uli, Manahuana, Uli. O sea, bonjour. O sea que verdaderamente con eso salvaste, salvaron varias vidas. Sí, sí, sí. Miles de vidas. Aquí yo nunca vine a acariciar a la gente aquí, a decirles que la vida va a ser fácil, que no trabajen. No, aquí yo siempre les dije cartas sobre la mesa. Aquí hay trabajo, aquí hay educación, escolarización y disciplina. Con el trabajo, con la escuela y con la disciplina podemos vencer la pobreza. Y la estamos venciendo, porque todos estos niños nacieron ahora últimamente. Acamasú tiene 27 años. Esta ciudad... Acamasú es la organización que hemos fundado. Que es un movimiento de solidaridad. No somos una asociación, no somos una organización, somos un movimiento de solidaridad. Porque cuando vos querés ayudar realmente a una persona, no la podés dejar a mío de camino. Le ayudás hasta el final. Cuando nos ocupamos de las familias pobres, tratamos de darles trabajo, tratamos de darles una vivienda, tratamos de escolarizar a los niños, de sanar, de que puedan curarse cuando están enfermos. Y luego cuando mueren, de enterrarlos como personas humanas. Por eso tenemos cuatro cemeterios en Acamasú. Cuatro cemeterios. Y cuando la gente vio que los respetábamos y los amábamos, incluso muertos, entonces ahí sí que la gente nos dio toda su confianza. Y cuando nos dio la confianza la gente, a partir de allí todo es posible. Así que nos siguen, así me siguen por todas partes. Tu historia, si no me equivoco, comenzó en un basural municipal en donde construiste un barrio. De aquí, es este. Son 20 hectáreas donde se tira basura de los mercados, de las calles, de los hospitales. Aquí ya tuvimos, parece que en una sola noche tuvimos 75 casos de intoxicación grave. En una sola noche. En una sola noche. Y tuvimos que enviarlos todos al hospital de la capital. Y bueno, gracias a Dios, hemos salvado la mayoría. Un basurero tendría que estar totalmente cerrado y prohibir la entrada a toda persona humana. Prohibir, porque hoy nadie me va a convencer que en un basurero se encuentra algo para vivir. Aquí se encuentra solamente enfermedad y muerte. Cuando vos llegaste a Madagascar, el lugar donde construiste el barrio en el que estuvimos recién, era básicamente esto. Era esto. Y sobre esto levantaste un... Sobre esto levantamos, sobre las basuras. Y la gente que está acá, la hemos humanizado. Y bueno, volvieron la madre, los envió al basurero a buscar lo que puedan encontrar. Y estos chicos van todos a una escuela de la Camazúa. De la Camazúa, sí. Es la escuela que está ahí. Detrás del humo. Bueno, de hecho se ve. Cuando van a comenzar las clases en fines de septiembre, vamos a buscar a los niños durante tres semanas. Iremos casa por casa. Ah, eso se hace, tenés que ir a buscar a los chicos para llevar. Casa por casa, porque cuando lo ves así, ya se acostumbran nuevamente a la vida de antes. Sí. Y es difícil conversarlos. Así que tenemos un combate para que todos los niños vuelvan. Necesitamos un mes. Pero antes eran miles. Antes eran miles. Hoy son un centenar. ¿Y qué sentís cuando estás en lugares, cuando salís de tus barrios y ves todo esto? Siento mucha furia. Mucha furia porque digo, ¿por qué no pudimos vencer esta pobreza totalmente? ¿Por qué no pudimos erradicarla? ¿Y por qué? Y porque aquí, como te dije, esta población se triplicó en el tiempo que estamos aquí. Se triplicó. Y nosotros, la ayuda que recibimos no se triplicó. Entonces hay un desequilibrio. Pero seguiremos luchando con los medios que tendremos y con los medios que la gente de buena voluntad, gente de corazón, la gente sensible nos da, seguiremos luchando por un futuro mejor por cada familia, cada niño. Y muchos chicos que estuvieron aquí en el basurero hoy son profesores, son médicos. Hoy son médicos, profesores. Cuando yo tenía nueve años, yo y mi familia trabajábamos en la descarga durante varios años. Y fue en la descarga que el padre nos encontró. Marina es un claro ejemplo de lo que relata el padre. Ella ahora es profesora de francés y su historia es similar a la de casi 30.000 personas que recibieron la educación completa y hoy tienen un trabajo digno. Desde que el padre me propuso el trabajo a mis padres. Y nosotros, los niños, hemos estudiado a partir de la escuela primaria hasta el liceo. El padre Pedro, es un padre de amor que ha salvado tantos personas, tantos pobres a Madagascar, surtout a Camasso. Él ha salvado 27.000 familias a Camasso. Pedro pertenece a la Orden del Santo Francés San Vicente de Paúl. Por eso eligió ir a misionar a Madagascar, que solía ser colonia francesa. Pero al poco tiempo de llegar, casi pierde la vida. Yo ya me quería ir de Madagascar porque estaba enfermo, no tenía más fuerzas, tenía la malaria, el paludismo, me mantenía difícilmente de pie. Y cuando yo me quería ir, y bueno, yo digo, la Divina Providencia me envió sobre este basurero y cuando aquí vi miles, un mil de niños, mil y cientos niños, que se disputaban la basura con los animales que estaban ahí, me quedé mudo. Y ahí dije, aquí no tengo derecho a hablar, aquí hay que actuar. Y así comenzó esta historia que hoy, después de 27 años, ahora es conocida en muchos países del mundo. ¿Cómo lográs que la gente venga a sentarse alrededor tuyo tan fácil y que efectivamente se sienta a escucharte? Porque te tienen confianza, porque te quieren. Esto, no sé si en algún lugar del mundo, en algún basurero, cuando tú llames, si no destruís dinero, nadie viene. Pero sabes que yo estoy con ellos todo el tiempo. Nunca nos hemos borrado de la vida de ellos. ¿Y vos te animás a preguntar, Pau, como yo no puedo hacer, a preguntarles por qué te vinieron a escuchar ahora? A ver, ¿qué responden? Porque este padre es nuestra madre, es nuestro padre y es nuestro hermano, dijo la señora esa. Seguir a un blanco. En África, donde hay tantos problemas de colonización, tantos problemas con los blancos, y que hoy te aceptan y que te escuchen. Cuando hay 9.000, 10.000 personas en una asamblea, en una iglesia, y que te escuchen, y en silencio y con respeto. Ya, eso es una prueba de la existencia de Dios. Si lo escucha, es porque o es mi hermano, o es mi familia, o es un ser muy próximo. Así me reciben ellos, después de 46 años de lucha aquí, en Madaglia. ¡Gracias! 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 Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo. El 80% de su población vive con menos de un dólar por día. El permedio de vida llega dificultosamente a los 60 años, y 600 de cada 1.000 chicos no llegan a cumplir los 5. Pero hay una persona que combate esta trágica situación hace más de tres décadas. Algunos lo conocen como la Madre Teresa con Pantalones, y su nombre es Padre Pedro Opeca. Este pueblo nació, una vez le dije allí en la colina, le dije, ¿Quién me quiere seguir? Compramos un terreno. ¿Quién me quiere seguir? ¿Quién quiere habitar allí, vivir allí? ¿Quién me siga? Y me siguieron 300 personas. Y allí, bueno, cuando llegamos aquí abajo, bendije la tierra, y así surgió este lugar, que hoy se llama Pueblo de Maatzara, que quiere decir donde uno se siente bien, se siente feliz. Hemos hecho aquí una maternidad, un dispensario. Aquí están las casas. Este pueblo está compuesto de 222 familias. Y si cada familia tiene 5 miembros, como mínimo, ya son 2.000 y pico de personas. Nosotros compramos millones de ladrillos, y los que hacen ladrillos son la gente pobre. Alrededor de la capital son camiones y camiones que vienen aquí, trayendo todos los días ladrillos. Porque como nosotros, gracias a Dios, gracias a la ayuda de gente sensible, que quiere que cada familia tenga su vivienda, nosotros podemos cada año hasta ahora construir 100 viviendas. Más las escuelas, más las calles, más todo lo que es canales, desagüe, energía. Es decir, todo eso se puede hacer gracias a esa solidaridad que hemos despertado. Porque cuando la gente sabe que el dinero llega a los más pobres, la gente quiere participar. Aquí tenemos la capilla, y en esta capilla... Que parece, Manuva, puede ser que primero hagan el pueblo y después la capilla... Exactamente. Dios no necesita una casa. La gente sí, ninguna familia necesita una casa. Pero Dios no. Si a Dios le pertenece el mundo entero, al universo le pertenece a Dios. Pero cuando terminamos la casa de la gente, tenemos necesidad de tener un lugar donde decimos, esta es la casa de Dios, esta es nuestra casa. Y la gente que viene aquí, viene a escuchar la palabra de Dios, viene a escuchar el amor de Dios. Y es esta casa, esta capilla, que une toda esta familia que están aquí. Hemos plantado árboles... Y siguen construyendo. Y siguen construyendo, porque la pobreza nos disminuye. Donde hay un poco más de terreno, donde hay un terreno, lo construimos. Como ustedes ven, están las veredas, está la calle de adoquines, y estos adoquines vienen de nuestra cantera. De canteras como la que estamos ahora, el padre Pedro sacó piedras para fundar 17 barrios. Por eso él todas las semanas va a cada uno de estos barrios, baja la cantera y le da su mensaje al pueblo. ¿Cómo funciona su movimiento, básicamente? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Para quién trabaja? ¿Cómo se le retribuye ese trabajo? Cuando hace 27 años, recibimos las primeras familias pobres, que decían, padre, danos una mano, ayudanos para que podamos salir de la calle, del basurero. Entonces los recibimos aquí en esta colina, en esta colina de Manantinazú. Dios nos puso en una colina donde hay granito. Entonces digo, bueno, muchachos, aquí si nosotros, para salir de la pobreza hay que trabajar. Ahí he visto que hay granito. Es que ustedes están dispuestos a trabajar, vamos a comenzar a picar piedra. Porque digo, la piedra se puede vender, la gente necesita piedra, las empresas necesitan piedra. Y nosotros podemos vender eso. O sea que vos los avivaste en ese sentido, de decir esto, esto... Y ahí comenzamos. Ahí comenzamos a crear esta cantera y bueno, dijimos, nosotros les pagamos por día. Todos los que producían en el día, se les pagaba. ¿Con cuánta gente arrancaste al principio? Eran ya 500 personas. Y al comienzo, aquí me robaban. Los que producían durante el día, la noche, venían acá y lo ponían de vuelta en otro sitio. Y yo no me daba cuenta hasta que una vez digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Me di cuenta y... Entonces yo reuní toda la comunidad, como hoy, y digo, pero si ustedes nos roban, no me roban a mí, le roban a ustedes. Porque esto es una empresa que les apartiene a ustedes, no es mía. Y así que, con varias reuniones, hicimos luego una especie de leyes interiores. 20 leyes. Y la primera era no robar, no robar. Y bueno, si se roba, este es el castigo. Tenían que levantar, tenían que llevar 500 adoquines de hacia arriba, del hoyo hacia arriba, ¿no? Y bueno, así que después fuimos, fuimos... Te estás hablando de los chicos arriba. Fuimos, fuimos, como es, concientizando al pueblo y hasta que se dieron cuenta. Y hoy, bueno, algunos ganan ya un dólar, dos dólares por día y ya no roban más aquí, ya no se roba más. Pero, ¿cuántos años? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánto había que perdonar aquí? Por eso digo, yo inventé esta fórmula perdonar, olvidar y continuar. Y bueno, aquí lo he practicado muchas veces, pero duele, duele. Pero después, cuando ves que lo... que cambian, qué alegría, qué alegría. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me gustaría ponerme en este lugar. Imagínate que yo no vengo de Argentina y vengo del interior de Madagascar. Y te digo, padre, no tengo plata, quiero trabajar y quiero una casa. Te voy a decir, tenés familia, tenés chicos, estas son las reglas. Trabajo, escuela obligatoria, disciplina. Si me decís sí al trabajo, sí a la escuela, sí a la educación, sí a la disciplina, entonces digo, ¿qué trabajás? ¿Qué oficio tenés? Si soy albanil, bueno, te vamos a poner a tu vivienda. Pero la casa, la casa, si un día la vas a tener, será luego de varios años. Nadie aquí tuvo una casa antes de cinco años. Así como de regalo. Así como de regalo. Aquí no se regala nada. Aquí todo es con esfuerzo, todo es con esfuerzo. Dolor, todo es con sufrimiento, todo es con sudor. Aquí no se regala nadie, porque si yo regalo, ¿quién me va a ayudar? Nadie me va a ayudar. Y yo no quiero tampoco regalar, porque regalando cosas, una vivienda. La gente, vos las estás mimando, les estás sacando el coraje, les estás sacando la dignidad de ser humano. Yo los quiero demasiado a este pueblo de Madagascar que me recibió como hermano y amigo. Los quiero demasiado para asistirlos. Ella tuvo seis hijos y su esposo murió. y ahora, bueno, estaba sola y hoy entró en esta casa. Si no le ayudaríamos, todos estos chicos estarían en la calle robando y perdiéndose, perdiendo la vida. Ahora acá están en un lugar donde se los respeta, donde... ella trabaja como obrera en uno de nuestros grupos de construcciones, como peón. Y los chicos van a la escuela. ¿Hace cuánto que forma parte de Atamazúa? Es favorito, no tengo ganas de esto. Y fue... y fue a todos. ¿Y fue a todos? Sí, fue a todos. O sea, cuatro años. Cuatro años. ¿Y le entregaron la casa hace...? Hoy. ¿Y qué pasa si estoy en Argentina, en la provincia que sea, y veo al Padre Pedro y al Movimiento Atamazúa y me quiero venir a Madagascar? ¿Qué me decís a esa propuesta? Yo le diría, yo te diría, hermano, que hasta en Argentina, porque en Argentina también se puede hacer lo mismo, lo que estamos haciendo acá se puede hacer en Argentina. Y lo haría de una manera con más facilidad. ¿Por qué? Porque conocés la lengua, conocés las tradiciones mucho más que aquí. Como que este modelo es exportable, ¿sí vos? Es exportable en el mundo entero, teniendo fe, teniendo amor, teniendo pasión por el hombre, por el hombre. Yo soy sacerdote, soy cura, pero yo no vine aquí a buscar, a buscar gente para bautizarlas. Yo vine aquí para encontrar hermanos que estaban en la calle, en un infierno, decirles, hermanos, aquí, esto, esto no es vida, esto es inhumano, esta vida es inhumana. Ustedes tienen muchos chicos, vamos, remanguemos las camisas, las camisas y vamos a trabajar por sus hijos. Y eso se puede hacer también en Argentina. Cuando yo estuve en Argentina la última vez me dijeron, pero padre, ¿por qué usted no se queda aquí si África está también en Argentina? Que hay lugares, provincias en Argentina pobres. Igual de pobres. Misiones, Formosa, Santiago del Estero. La pobreza en Argentina y Madagascar no se puede comparar. Argentina está en los países, 20 países más ricos del mundo. Madagascar está entre los 10 más pobres del mundo. Hoy, si yo hubiera visto Madagascar hoy, no me quedaría aquí. Porque hay tantas cosas que hacer también en Argentina. Pero cuando yo quité la Argentina, cuando fui a Argentina en 1968, había 3% de pobres en Argentina. Yo decía, esos 3% de pobres mis hermanos argentinos se van a encargar de encontrar la solución para esos 3% de pobres. Desgraciadamente, a causa de la política, a causa de los gobiernos que se sucedieron allí, no se luchó, no se luchó por la justicia social, se luchó por los privilegios, se robó, se engañó el pueblo y el pueblo se deja engañar. Y cuando alguien del pueblo que es jefe, que la gente lo sigue, le dan dinero, le dan un puesto y el Señor olvida a su pueblo, olvida a su pueblo y forma parte de los dirigentes corruptos. Pero tengo un amigo, tengo un amigo, Jesús, que me da siempre la fuerza de continuar. Hay un tema que me interesa que es el de la religión. En realidad parece, no es una obra religiosa, es una obra de trabajo social, mayoritariamente. no es una obra humana, humana, porque para ser cristiano tenés que ser humano. Si no sos humano, no podés ser cristiano. Pero veo que no metés la religión de por medio, que es una cuestión de trabajo, dignidad y vivienda. Yo no creo en la religión, yo creo en un hombre que se llama Jesús y que me salvó, que dio la vida por mí, por ti y por toda la gente de buena voluntad. Y él nunca obligó a nadie a creer. ¿Y yo por qué voy a obligar a alguien a creer? La religión, sí, tiene sus medios, sus maneras de hacer propaganda, pero la fe cristiana no es religión, es fe. ¿Tenés siete hermanos? Sí. ¿Y qué dicen del loco padre Pedro que se fue a Madagascar a hacer pozos por toda la ciudad? Hay mucha amistad, mucho amor entre nosotros. Me quedan cinco hermanas y mis cuñados y mis sobrinos y sobrinas extraordinarios. Cuando voy a Argentina es una fiesta y cuando llego es una fiesta lloro de emoción y cuando me voy lloro porque me tengo que ir. Aquí tenemos ah, voy a hacer un partidito con estos muchachos acá. Voy a hacer un partidito acá, sí. La Argentina me dio la base humana. ¿Qué? La base humana. me dio la alegría de vivir, me dio la alegría del fútbol, de jugar al fútbol y con el fútbol me hice amigos por todas partes, en Francia, en Europa, en Madagascar. Mis primeros amigos fueron por el fútbol. Escuché que tenés una gran patada para el tiro libre. Van a ver. Van a ver. Van a ver. módricos, módricos, feinol, módricos. Módricos. ¿Qué? A Viper Los niños son mi guardaespaldas, porque donde llegue, los niños vienen y me defienden. Y cuando los niños están alrededor de tuyo, nadie te puede hacer mal. A mí se sintió 8 años. Y bueno, el deporte siempre me gustó y el deporte ayuda a vivir, a tener coraje en la vida, a luchar en la vida. Acamazoa, el movimiento del padre Pedro, es tan grande que hasta se volvió una suerte de estado paralelo que cubre todas las falencias del gobierno. Así, creó centros de día y de noche, a donde hasta la gente que no forma parte de la organización pasa a ser asistida. En el mes de julio pasaron 1.432 familias. Estas que vienen de afuera. ¿Esto qué es? Esto es el centro de acogida. ¿Y eso significa? Centro de acogida, la gente pobre que está en la calle, que vive, que quiere una ayuda. Pueden ir acá. Aquí hay gente que los recibe. Hay un equipo de 14 personas que reciben a la gente de la calle, a quien tiene un problema, los escucha y les ayuda. Es como la primera instancia del programa. Sí. Aquí comienza el programa. Acá comienza. Acá comienza. Y aquí tenés el año pasado, por ejemplo, recibimos 24.562 familias. Pero nosotros ya tenemos 25.000 personas aquí. Claro. Pero cuando son casos imposibles, cuando son casos dramáticos, siempre los hemos recibido. Siempre. Esto es el centro de acogida que está siempre abierto 10 y noche. Es el único centro donde alguien está y que uno grita, socorro, ayúdame, hay alguien acá, que lo escuche. Y que no pasa en la ciudad. En la ciudad vos tratás de buscar algún lugar donde pasar la noche, que te atiendan y no existen. Sí. Es esto. Es esto. Sos vos. No. Ellos. 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 Nosotros. Estas son personas aquí que no pueden vivir solas. Estas personas les ayudamos todas las semanas. Son personas ya ancianas, descapacitadas, que no pueden trabajar más. Entonces la comunidad les da de qué comer para que no vayan al pueblo a pedir y a medicar. ¡Cantío! ¡Cantío! Salte! En cada barrio funcionan estos centros de acogida, como se le llama Que son en parte hospicios, también un hogar para los chicos abandonados Comedores y hasta centros de atención primaria Aquí cuando una familia viene, la recibimos y le damos una cama Y muchas veces hay que poner colchones por el suelo para que puedan también dormir los demás Porque cuando uno ve chicos así, con sus padres que ya están muy agotados Algunos ya al final de la vida Y bueno, nosotros tenemos que darle una mano a esta gente Tenemos que recibirlos, tenemos que darle un lugar Si Dios existe, tiene que haber un lugar para cada familia que viene a pedir aquí socorro, ayuda Siempre tiene que haber lugar, sobre todo mujeres, enfermas, con niños Tenemos que encontrar un lugar Aquí en 27 años nunca hemos negado a ninguna familia el asilo, una ayuda, nunca Este señor es ciego Este señor es ciego, aquí está, este es ciego ¿Cómo viene a Tungabanao? Este señor es ciego, hace más de un mes que llegó Pedía en el centro León Dice que Dios te bendiga de haberme ayudado, pero gracias ¿Cómo nos va a ayudar a un anciano así? ¿Cómo nos vamos a ayudar a un anciano así, además ciego? No tuve en Mopera, no Dice que me quiero abaitar, digo, todos estamos como yo Yo tengo barra blanca también, como tú Saatcha no, Saatcha Saatcha Ya Por la mañana, a mediodía y a la noche, aquí siempre hay fuego Siempre hay comida que se está haciendo, todo el tiempo cocinando Esto ya son de personas también de mucha edad y también enfermas, ¿te das cuenta? Es un hospicio, es un hospital, es un centro de acogida, es de todo Comedor, para gente discapacitada, todo, aquí hay que salvar a todo el mundo Aquí en Akamasúa tenemos 7000 niños que vienen a comer todos los días acá Que un niño coma es su derecho y aquí comer, como digo, es un acontecimiento Y bueno, ¿por qué gritan cuando llego? Porque saben que les he ayudado, les hemos ayudado Este es el primer pueblo que hemos creado Porque quisimos darles a la gente la oportunidad de salir de la ciudad Que los había corrompido La ciudad ha matado el espíritu de la gente Entonces digo, aquí en el campo van a reencontrar su espíritu Pero no es mucho más difícil arrancar un proyecto de cero en el campo que en la ciudad Me imagino yo Claro, todo es difícil Para mí en aquel momento era salir de la ciudad Porque en la ciudad había tanta corrupción, tanto robo, tanto... La ciudad se ha dañado tanto que había que salir Y bueno, 100 familias me siguieron Y aquí hemos hecho... O sea que son 100 familias que... Que han venido para acá Que los trajiste de allá para acá Sí, para acá Y bueno, con esto hemos hecho aquí un pueblo que se llama Antulusanahari Que quiere decir regalo de Dios Y acá que tenés... Y ahora aquí hay 7 pueblitos Igual que difícil decir a la gente que se aleje 100 kilómetros de la ciudad Cuando tienen todas las costumbres y usos ahí, ¿no? Y eso nos llevó 6 meses 6 meses para convencer a la gente Que es provechoso para ellos salir de la ciudad Dejar la ciudad y volver al campo Aquí tenemos más de 500 hectáreas de tierra Wow ¿Y cómo manejas 500 hectáreas de tierra de tu movimiento a 70 kilómetros de acá? Aquí tenemos nosotros una comunidad de 40 maestros y profesores Que ellos también son responsables de la conducción de este lugar Y aquí tenemos la escuela primaria y secundaria 1500 alumnos Ahora vienen de 25 kilómetros alrededor Cuando hemos llegado, aquí no había un árbol acá Todo estaba pelado como esto Y ahora aquí, todos los años Nosotros plantamos 20.000 árboles Con nuestros chicos, con nuestros alumnos Madagascar no es como en las películas animadas Que estamos acostumbrados a mirar La verdad que su población Para hacer leña y carbón para pasar el invierno Deforestó la isla casi por completo Esa es la parte del monte que quemaron, ¿no? Sí, es que desgraciadamente queman demasiado acá Todos los años se queman Comienzan los meses de septiembre Queman por todas partes Y el país lo están quemando El bosque original de Madagascar Que era tan rico Lo están quemando en todas partes Y ese fuego Toda nuestra comunidad vino a apagarlo Ya siendo de noche Hace una semana Es una enfermedad que se está Que nos estamos continuamente A los niños le estamos diciendo No hay que quemar El árbol, el bosque no se quema Y ahora ellos mismos vienen a apagar el fuego Ya han comprendido Aprendieron la lección La obra del padre Pedro Está repartida en un radio de mil kilómetros Por eso, muchas veces pasa bastante tiempo Sin visitar algunas de sus comunidades Y cuando lo hace Es muy común Que la gente se emocione La neta la lección Una Webación Esto es muy especial Porque mucha gente Todos todos Que nos han visitado aquí Se han dí Que literalmente En el campo No ha visto Guardadas AN tasks Que el padre Pedro Lo hace Aquí en Madagascar Estas son las cucharas de albanil de aquí, muros de pared de 60 centímetros, por eso eso mantiene la calor en invierno y el fresco en el... O sea que estos son los cimientos de una casa. De una casa, pero nosotros las que hacemos después, cuando hacemos más, que queremos hacer un poco más fuerte, ponemos el granito, la piedra con cemento. Pero esto porque, bueno, ellos ahora quieren hacer solo sus casas y lo dejamos hacer porque... Ya aprendieron en base a las otras casas que hicieron. Exactamente. ¿Y esta casa es para ellos? Para ellos, es para ellos. ¿Con el modelo de las otras, las primeras que hicieron? Solamente que como no tienen suficientemente dinero, no pueden hacerlo con cemento y con piedras, porque la piedra, bueno, es un aislante también de la humedad, ¿no? Y aquí va a haber humedad después en la casa, ¿no? Pero igual es un buen muro. Sí, sí, por eso son 60 centímetros de todo alrededor. De grosor. Que ya es importante. Y todo el mundo participa acá, ¿no? O sea, se dan cuenta que la casa es de ellos. Claro. La casa es de ellos, porque cuando ellos participan, es de ellos. Ahora, cuando hacemos la casa un poco más complicadas, participan ellos, pero los que trabajan, los albaniles, ya son especialistas. Claro. Son nuestra gente también, ¿eh? Pero ya especializados. El mundo a besoin de muchos perpédrados. Si hay muchos perpétuos, como lo hicieron aquí, trabajan en el mundo entero, no habrá de pobreza en el mundo entero. Un hombre que realiza lo que le prometió a nadie, no amemos nunca, especialmente los pobres. ¡Gracias por ver el video!